Gracias Beatriz. Más asuntos del día. Un posible ataque informático a los contenidos almacenados en la nube de Apple ha dejado al descubierto gran cantidad de fotografías íntimas de un centenar de cantantes y estrellas de Hollywood. Entre ellas, Rihanna, Kirsten Dunst o la última ganadora del Oscar a la mejor actriz de reparto, Jennifer Lawrence. El tropezón de Jennifer Lawrence en el escenario del Dolby Theater dio la vuelta al mundo. Siete meses después, fotos personales suyas y de un centenar de estrellas de Hollywood hechas con un teléfono móvil y guardadas en la nube circulan por la red sin su consentimiento. Un presunto ataque informático ha convertido esos archivos privados en públicos. Los expertos recuerdan que cualquier contenido en Internet es hackeable. Existe la posibilidad de robarlo y piratearlo. Las primeras medidas de seguridad las tiene que tomar el propio usuario. El uso de contraseñas inseguras puede afectarte. El uso de las aplicaciones móviles, que te puedes descargar de aplicaciones que son dañinas o que te pueden ejecutar algún tipo de código o robar datos. Pues ese tipo de problemas también afectan de la misma forma a este tipo de almacenamiento. Cuando el usuario envía fotos a través de un programa de mensajería instantánea o la sube a una red social, no controla dónde pueden terminar esas imágenes. Hay un montón de condiciones legales que te deberías leer, que normalmente nadie se lee y le da a aceptar. Normalmente entre esas cláusulas suele estar la cláusula de propiedad de las fotos, que acaba siendo que la empresa es propietaria de esas fotos. Existen además programas informáticos capaces de probar decenas de miles de contraseñas aleatorias que en ocasiones pueden dar con la correcta. En cualquier caso, lo mejor para moverse por la red es actuar con sentido común.